Incendios en la madrugada, uno de ellos en el barrio Prado Veraniago, donde las autoridades llegaron, controlaron la conflagración, al parecer un cortocircuito es materia de investigación, pero una persona resultó lesionada, remitida a un centro médico y varios vehículos que estaban reparando en ese taller quedaron bastante averiados. Ahora vamos a ver cómo van a responder por esos carros en caso de un incendio, ¿no? Vamos a ver qué dicen los propietarios. El otro incendio ocurrió una hora antes, casi a la una de la mañana, pero esta vez en pleno centro de la ciudad. Es la calle 20 con carrera 19, en un inquilinato, un pagadiario, muchas familias descansando, cuando de pronto las llamas salieron del segundo nivel, llegaron los organismos de socorro, evitaron en realidad que las personas resultaran lesionadas, ya que las evacuaron todas de inmediato, pero las pérdidas sí fueron significativas en este edificio. Los bomberos estuvieron trabajando hasta esta madrugada.